El destino te hizo tallo El cielo que se esconde en el lugar son como un animal Usa las hebras del aire Corta la luna sin forma Es un ave oscuro y errante Se convirtió en la noche Mabe con alas de tondo Lejos ya de la inmensa frontera Pude escapar de mis ojos Es un ave oscuro y errante En la noche Música Es un lágrima como lágrima debe explotar El concierto de la tarde se refleja en edificios muros Contra el cielo que se esconde en el ocaso como un animal Usa las hebras del aire Corta la luna en diamante Es un ave oscuro y errante Se convirtió en la noche Música 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 Música